Aún queda mucho por aclarar, pues ese mismo día también desaparecieron otros tres suboficiales de los que hasta el momento no se sabe nada. Y la última comunicación que tuvo ha sido este miércoles que pasó, que lo estaban mandando al rescate de los que han sido secuestrados de los trabajadores. Los suboficiales de Tercera, Luis Alfredo Astuquilca Vásquez, César Antonio Vilca Vega y Lander Tamaniguerra, tenían dos años en la Dinoes y según sus familiares viajaban en el mismo helicóptero que fue atacado por los narcoterroristas el día jueves. Ha sido uno de los que han descendido a tierra, son tres. Entonces cuando hubo el ataque, el helicóptero tomó vuelo y los dejó. Lo que le he dicho al coronel es que por favor, que esperan, porque no mandan más patrullas a buscarlo, porque ellos están desaparecidos, no es justo.